Porque ellas quieren escuchar esto ¡Vamos con esa manito arriba, 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 arriba! ¡Échale! ¡Venico! Tengo años más que tú Pero me hechizas con tu cara tan bonita Tú me has hecho vivir Los momentos más felices de mi vida Tu sonrisa de mía, tu mirada bendita Y pierdo la fuerza, no tengo voluntad Para decirte que no Y hasta se me olvida que por ahí tengo tu amor Cuando dice Díciame que el amor no tiene más Como dice en esa bullita, arriba, 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 esa bulla Si mañana te vas Te aseguro va a dolerme tu partida No te voy a olvidar Y un momento tan sublime Y un momento tan sublime no se olvida Tu sonrisa de mía, tu mirada bendita Y cierta Believe es la razón Y pierdo la fuerza, no tengo voluntad Y que si me olvida que por ahí tengo tu amor Cuando dices Besame, besame, besame Amame, amame, amame Quiere, quiere, quiere Ven y amarízame El amor no tiene verdad Besame, besame, besame Amame, amame, amame Quiere, 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 quiere Ven y acariciame Que el amor no tiene verdad Besame, besame, besame Amame, amame, amame Quiere, quiere, quiere Ven y acariciame Que el amor no tiene verdad Amame, 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 amame Muchas gracias por...